Duda, ¿me prestas tu cubeta, por favor? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Mamma mía! ¡Ustedes necesitan un baño! Ya nos bañamos con arena. El agua ya está calientita, niños. ¡Ay, no! ¡Ni siquiera jugué con la cubeta! ¿Quién será la primera? ¡Zara! ¿Y si...? ¿Yo decido huir del baño? ¡Zara! ¡Vuelve aquí! ¡Yo no quiero bañarme! ¡Mamma mía, Zara! ¡Vas a ensuciar toda la casa! ¡Zara! ¡Zara! ¿Dónde se habrá escondido esa bambina? ¡Te encontré! ¡Ahí estás, cariño! ¡Sal de una vez, Zara! ¡Lo logré! ¡Hora de jugar con la cubeta! ¡Salte, mosquito! ¡Sí, finalmente! ¡Ay, déjame! ¡Te voy a atrapar! ¡Sin moscos y sin baño! ¡Perfecto! ¡Ellas están divirtiendo! ¡Y me quedé aquí afuera solita! ¿Qué es ese olor? ¡Quedarme sin baño no fue buena idea! Entonces, niñas, ¿quién será la primera? ¡Yo, yo, yo, abuela! ¡Ahora! ¡Bañarse es muy divertido! Hoy es el día del gran concurso de la abuela. La ganadora se llevará este trofeo. ¡Ese trofeo será mío! ¡La primera competencia será una carrera de costales! ¡Que empiecen los juegos! ¡Gané! ¡Punto para Sara! ¡Vamos por el próximo juego! ¡Ahora la que mantenga el aro girando por más tiempo será la ganadora! ¡Sacudan el cuerpo! ¡Oh! ¡Yo puedo hacer girar mi aro mil veces! ¡Yo puedo girar el mío por siempre! ¡Ah, sí! ¡Yo puedo girarlo infinitamente veces! ¡Un millón de infinitos por siempre y... ¡Zara! ¡Punto para Nina! ¡Ah! El último reto será el juego de las sillas. Cuando detenga la música, la que se siente en una silla ganará. ¡Sí! ¡Soy la campeona! ¡Niña, no estés triste! Perder es parte del juego. ¡Nina, duda! ¡La mejor parte de todo fue jugar con ustedes! ¡El trofeo es nuestro! ¡No! ¡No! ¡Quiero jugar allá afuera! Ah, ¿qué son esas bolitas rojas? ¡Ahhh! ¡Mamma mía! ¡Apuela! ¡Mira! ¡Estoy transformando en pimiento! Bandina, creo que tienes varicela. ¿Bari qué? Varicela. Pero te vamos a cuidar. ¡Te ves muy graciosa! Balitas. ¡Ah! ¿Cómo que tengo comezón aquí? ¡Ah! 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 ¡Ahora estamos iguales! ¡Ah! ¡Mamma mía! Ahora tengo que cuidar a las tres. Bueno, lo primero que deben saber es, no rasquen las ronchitas. No me voy a rascar, abuela. Ahora solo deben descansar un poco. ¿Será que puedo descansar allá afuera mientras juego con la pelota? Ahorita vengo. Ay, esa bolita es nueva. Hora de comer algo. Oh, ¿bambinas? Ya están bien. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Creo que tienes fiebre. Yo solo quería jugar, pero no fue nada divertido, abuela. La comezón solo empeoró. No pasa nada. Ahora ya aprendiste y te recuperarás. Estoy mejor. Estoy mejor. Abuela, ¿ahora sí podemos jugar? Claro, bambinas. Después del cuidado, es hora de la diversión. ¡Yupi! ¡Mamma mía, es mi abuela y yo! ¡Cómo la extraño! ¡Ay! Quisiera tanto volver en el tiempo y estar en Italia. ¿Ir a Italia? La abuela se va a regresar a Italia. ¡Se va a regresar a Italia! ¡A Italia! ¿Ella se va? Sí, mañana. Dijo que extraña mucho la pizza de Italia. ¿Y si la alegramos para que se quede? Buena idea. ¿Pero cómo haremos eso? ¡Pizza! ¡Eso! ¡Hay que hacerle su pizza favorita! ¡Pizza! 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 Ahora solo hay que hacer la pizza. ¿Por qué no checamos en el libro de recetas de la abuela? ¡Pizza! 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 ¡Guau! ¡Se ve muy bien! ¡Vamos a comer! ¡Esperen! Para guardarla de recuerdo como la tuya con tu abuelita, ¿verdad, abuela? ¡Así es, Sara! ¡Digan pizza! ¡Pizza! ¿Qué estás leyendo? Es un libro sobre profesiones. ¡Hay que jugar y descubrir cuál es la más divertida! ¡Sí! ¿Qué profesión elegiste? ¿La del fantasma? ¡No! ¡Yo soy la doctora Sara! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Doctora! ¡Parece ser muy grave! ¡Siéntate aquí, por favor! ¡Enfermera! ¡El martillo! ¡Nina! ¿No era la otra pierna? ¡Ah! ¡Tienes razón! ¡Se me olvidó! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, doctora! ¡Hay que jugar a otra profesión! ¡Las bomberos Sara y Nina te van a salvar, bebecita! ¡Splash! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Osito! ¡Ahora somos veterinarias y te cuidaremos bien! ¿Qué estás sintiendo? ¡Vaya! Creo que se resfrió. Tendremos que internarlo. ¡La temperatura está muy alta! ¿Cuántas cucharaditas de medicina debemos darle? ¡Dos! ¡Tómalo todo, osito! ¡Miren! ¡Él está bien otra vez! ¡Mucho mejor! ¿Será que las veterinarias de verdad ya nacen siendo veterinarias? ¡No! Creo que alguien las tiene que enseñar. ¡Hay que descubrir quién les enseña! ¡Aquí está! ¡Bambinas! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos jugando a ser maestras. Son ellas que enseñan a todas. A las veterinarias, las médicas y las bomberas. ¡La maestra es la más importante de todas! Perdón, maestra. Yo tengo muchas dudas. ¡Bambinas! ¡Es un día especial! ¡Sí! ¡Pascua! ¡Esperé todo el año por este día! ¿Están listas para su primer cacería de los huevos de Pascua? Para empezar, ustedes tienen que encontrar el mapa de los huevitos escondido en el patio. ¡Miren! ¡Patitas de conejo! ¡Mira! ¡Un árbol! ¡Es hacia allá! ¡No es cierto! ¡Es para el otro lado! ¡No lo es! ¡Dámelo! ¡Me quedé con la mejor parte del mapa! ¡Los encontraré sola! ¡Gracias! ¡Gracias! No logro encontrar los huevitos, abuela. Sara, sigue intentándolo. Y no lo olvides. La Pascua es sobre la unión. ¡Ah! ¡Nina, Duda! ¿Encontraron sus huevitos? Yo tampoco. Pero está bien. Prefiero jugar con ustedes que buscarlos solita. ¡La casa en el árbol! ¡Sí! ¡Lo encontramos! Cuando nosotras nos juntamos, podemos hacerlo todo.